Música 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 Calma, yo quiero ver como ella nos menea Me piensa pum pum girl Es una asesina cuando baila Que el otro no la vea I like you pum pum girl Calma, yo quiero ver como ella nos menea Me piensa pum pum girl Tiene reina, ni me mete la pista Punteame lo que te deja I like you pum pum girl Que tire, 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 que Paine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo también de lo bueno Soy un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos la múbila, tenemos siempre en estreno Mami tienes el power, bailando tu flow, una becama con un browser Sigue con ese paso, te queda el caso, metelo, dígala Dale un latigazo, sabes, así es como me gusta, sabes Dime cómo lo quieres, suave, ajá Tú pediste más, nada más, dímelo, ajá Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento campeona Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento, sí Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres, fuego Bóterame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, estoy pendiente Tú duerme conmigo, te llevo a la hora Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta como que mueve, ma, y me gusta como vacila Dale lobo, te vigila, pero te andas con gochila Esta gente parece antena y los tenias haciendo fila Soy siempre más, siempre más, siempre más que fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote Más que la tendencia tiene que brillar, doy ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Lo sabes, así es como me gusta, sabes Dime cómo lo quieres, sabes Tú pediste más, no me matenmelo Tú eres atrevida Al hace mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, 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 que Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, ay ay Sin ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, ay ay Si quiere tú te vas conmigo León Quinto Remy